Aplausos Muchas gracias Pido disculpas por seguir la tarde pero estuvimos con los chicos con las dientes de acá al lado y me caché con las dientes de los chicos y empezamos a ver las cosas en el computador y demás y por eso me arrepasé creo que este acto lo va a terminar cerrando Juan Luis Carlos, un gran compañero creo yo que va a ser el próximo intendente de Mercedes y es una persona que tiene una militancia y un compromiso social muy importante y hay que resaltarlo Para empezar esto, primero hay que ser agradecido me enseñaron desde chico y primero hay que dar las gracias a todos los compañeros a Carlito por estar con el consejo liberante pero en especial Carlito es el jefe como verán los nombres de nosotros son siempre diminutivos yo soy demasiado los pronósticos de pasión y soy muy afectuoso más con Pablo que nos conocemos desde la época que fue el primer de la escuela pero en la figura de Pablo como jefe de la ANSES pero creo que tenemos que darle un aplauso grande a todos los compañeros que trabajan en el Mercedes de Carlito a todos los compañeros y a todos los compañeros estos son los que están a diario dando la cara y dando de resolver los problemas de todos y sinceramente no importa si por ahí tienen problemas personales particulares están siempre con buen ánimo para atender y más cuando es garantizar los derechos a ustedes que son los que tanto hicieron por el crecimiento de este país y muchas veces tuvieron que ser el acto de la boda como le dicen cuando en otro gobierno bueno vamos a bajar el suelo de los jubilados porque era una forma de ahorrar plata y sacarle el derecho y demás gracias a este gobierno de cual me encuentro recontraorgulloso y sinceramente nuestra presidenta lo que fue Néstor cuando fue presidente se garantizaron derechos y se van a seguir garantizando derechos porque este gobierno vino para seguir quedarse y afianzar un país se están dando igualdad se están dando derechos hoy lo que estamos haciendo es eso hoy lo que estamos haciendo acá es en nombre de un Estado nacional provincial municipal pedir disculpas por todas las cosas malas que pasó en este país porque la inteligencia política se tiene que hacer cargo de lo que pasó en la historia de este país y defenderla con ejemplos y con compromiso y con trabas y con convicción lo que uno realmente hace es poder dar una tarjeta como Argentina en la cual uno puede sacar un crédito y disfrutarlo sin que le coman en la casa una compañía usurera que uno nadie conoce que cuando sacó un crédito de 10 pesos tuvo que terminar robiendo 2 millones de pesos por un crédito que era nada y que usaban a los abuelos como una variable para hacerse plata a dos vivos de otro lado y casi a un hacer presente donde da una tarjeta garantiza una cuota digna una cuota justa una cuota básica para que ustedes sean mejor eso es decisión política de nuestro gobierno y decisión de todos los compañeros que hacen a la ANSES Diego Ucio es un gran compañero un gran militante tiene una convicción y una capacidad de trabajo impresionante y creo que la decisión de Cristina de haberlo puesto frente a la ANSES tiene mucho que ver con lo que creció en la ANSES y lo que trabajó cuando me senté con Diego y apenas ya se me dio lo entendé en tu coita más adelante me decía que no podía hacer la oficina de la ANSES de Arlie sinceramente era una porquería y había gente que decía uy que barro de la oficina y era una covacha de 3x3 donde los compañeros tenían que atender a la gente afuera y no se vivían hoy gracias a Dios tenemos una oficina de ANSES grande una oficina de ANSES digna y una ANSES que está abierta a dar las respuestas a todos ustedes no solamente a los que hicieron a este país con el trabajo con la dedicación con el compromiso con la dedicación también a los que lo van a hacer porque que los chicos de los que tengan estemos terminando de entregarse de cada 13.000 y pico en el edu vamos a estar entregando donde también que vienen ahora eso habla de la igualdad y la liquidad para arriba lo hablábamos con los chicos recién cuando estábamos en mi oficina yo empecé la clase de informática en el año 95 en la escuela técnica Javier también cuando empezó la clase bueno con qué computadora vamos a usar y acá tenés Juan Pablo qué cosa era un tecado de cartón un monitor de cartón un CPU que era otra caja de cartón y con eso había que explicar a los chicos que se imaginaban que era una computadora y con eso tenían que trabajar a eso no tenemos que volver nunca más a eso tenemos que sinceramente acordar metanando a los hijos qué pasaba en esa época y qué es lo que pasa ahora y saben hacia dónde vamos y qué les queremos enseñar a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros hermanos a nuestros padres como historia de este país tenemos que ir por el trabajo tenemos que ir por la dignificación y tenemos que ir por una Argentina que seamos todos iguales no tiene que haber Argentina de primera y la Argentina de segunda tenemos que ser todos iguales y eso es lo que marca nuestra presidenta y lo que está marcando el ANSES cuando tienen una jubilación digna cuando dos veces al año se aumenta la jubilación por una ley que decimos nosotros y ahora parece como que ah no sí bueno sería hay que sacar pero hay cada uno que hace o que está diciendo que quiere ser intendente gobernador presidente que sinceramente se tendrá que estar escondiendo y pidiendo disculpas por toda la barbaridad que hicieron en este país en otra época y al día de hoy quieren volver a aparecer y no podemos hacer que volvamos a esa Argentina y esa Argentina se hace cuando lo de hoy que hoy es derecho y hoy es un acto y un acto de fiesta un acto donde nosotros tenemos que resaltar el trabajo y todos ustedes por lo que hicieron por nuestra patria por lo que hicieron por nuestro pueblo por lo que hicieron por engrandecer con su trabajo y su educación y lo que siguen haciendo porque hay cosas que hay que reconocer y a ver seguro por la gestión del base eso es lo que tenemos que hacer un gran reconocimiento a los centros de jubilados del general Rodríguez acá está el baile con un centro de jubilados que en otras épocas era el único lugar donde nuestros abuelos iban a ver cómo hacían para subsistir y se le daba desde ahí ayuda a una bolsa de comida y hoy tenemos que garantizar que todos tengan una jubilación que todos tengan conocimiento como lo que es la aplicación de los derechos que tienen con la tarjeta argentina cómo pueden hacer para conseguirla cómo pueden hacer para garantizar su línea de crédito o su ayuda o gestionar la tarjeta creo que los centros de jubilados son fundamentales tenemos que fomentarlos hacerlos crecer y desde la municipalidad estamos viendo cómo empezamos a darle ayuda en lo económico a los centros de jubilados para que lo envíen lo grande lo acomoden lo modifiquen entonces queremos que todos los centros de jubilados a los jóvenes le pedimos a nuestros adultos mayores porque todos dicen abuelos dicen nuestro viejo me parece que son compañeros que trabajaron mucho por la Argentina y viejos son los tramos y tenemos que ir por darles las gracias a ustedes por lo que hicieran darles las gracias por el compromiso y pedirles que se junten que se junten a decirnos lo que nos falta que se junten a decirnos mirá vamos a necesitar esto tenemos que ir por esto otro y eso nos lleva mucho a nosotros para seguir transformando la realidad con muchísimo apoyo de nuestra presidenta del gobierno nacional del gobierno provincial y tenemos que seguir cambiando la realidad de Rodríguez Rodríguez creció mucho en estos años va a seguir creciendo lo tenemos que hacerlo a Rodríguez entre todos no lo hace solamente en internet lo hacemos trabajando todos en conjunto para que Rodríguez crezca y se haga mucho más grande y que mejor que ustedes que tanto hicieran por Gerardo Rodríguez y por la historia de nuestro dirigido lo que tenemos que hacer es seguir trabajando seguir apostando a este proyecto político pedir disculpas por lo que faltó y estamos arreglando a día de hoy y seguir convocando a aquellos que faltan cuando vemos que hay un compañero que le falta la jubilación le falta un trámite no sabía de la moratoria le faltaba un requisito acercarse a la municipalidad acercarse a la Secretaría de Salud de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad al municipio a las distintas áreas que siempre va a haber un compañero igual mismo en tres donde hay un montón de compañeros que a diario ponen lo mejor de ellos para darles respuesta y darles soluciones a los problemas de cada uno y sigamos trabajando todo en conjunto para que sigamos dignificando con derechos y estemos mucho mejor y tengamos muchas memoria de cómo estábamos y cómo estamos al día de hoy y poder seguir ayudando para que todos estén muy mejorando les agradezco mucho de corazón gracias por la paciencia gracias